Las tentaciones Las tentaciones son aquellas atracciones hacia algo que si somos realmente sinceros, no solo nos atrae, sino que nos gustaría hacer. Lo más peligroso de las tentaciones es que por lo general cuenta con nuestra complicidad, lo que nos hace tratar de justificar nuestras acciones. Las tentaciones, aunque la mayoría proceden de cosas o situaciones externas que nos atraen, ellas toman fuerza dentro de nosotros y nos impulsa a hacer lo que no nos conviene. Para considerar que algo es una verdadera tentación, debe ser algo que nos atrae fuertemente y que parece ser que nuestro cuerpo no puede resistir. En las tentaciones hay dos cosas importantes que no se pueden desestimar. La primera, que las tentaciones proceden del enemigo. Eso es indiscutible. Él es el más interesado en alejarnos de Dios. Y la segunda, que Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fortaleza y fidelidad. Hasta Jesús fue tentado por Satanás. Dice la Biblia que el mismo Espíritu llevó a Jesús para ser tentado. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. El plan perfecto para no caer en las tentaciones consiste en tres pasos fundamentales. Uno, la oración y la comunión con Dios, lo que nos impulsará a querernos mantener a distancia de las cosas que nos alejan de Él, aunque sean atractivas para nosotros. Dos, la oración nos lleva, al segundo paso, a pedir ayuda, primero a nuestro Padre Celestial, pero también a otras personas que nos pueden ayudar a sobrellevar la situación. Cuando confesamos a otros lo que nos inquieta y atrae negativamente, logramos confirmar que eso no nos conviene, a pesar de nuestras propias justificaciones. Tres, utilizar la principal arma que utilizó Jesús cuando fue tentado, la bendita Palabra de Dios, para encontrar en ella las fuerzas necesarias para combatir al enemigo y salir victoriosos. Cuando nuestra carne se confunda y sea débil, y nuestra mente se sienta atraída casi irresistiblemente al pecado, cuando estemos casi por caer y ser derrotados por el pecado, nuestro espíritu puede clamar, orándole al Señor, pidiéndole auxilio, confesando esa tentación a otros para que nos ayuden a alejarnos de ella y armándonos de la poderosa Palabra de Dios. En ese momento, el auxilio llega de forma infalible, porque hemos manifestado el deseo de no ofender a nuestro Salvador. Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas caer Amén Amén Gracias por ver el video.